A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. Ciertamente Él es poderoso, sabio. Oh creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Allah que digáis lo que no hacéis. Ciertamente Allah ama a quienes combaten en filas por su causa, como si fueran una edificación sólida. Y recuerda, oh Mohammed, cuando Moisés dijo a su pueblo, Oh pueblo mío, ¿por qué me maltratáis sabiendo que soy el mensajero de Allah enviado a vosotros? Y cuando se alejaron de la verdad, Allah desvió sus corazones, alejándolos de la guía. Ciertamente Allah no guía a los corruptos. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, Oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Allah enviado a vosotros para corroborar la Torah y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad. Este era uno de los nombres del profeta Mohammed, la paz de Dios ha con él. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron, esto es pura magia. ¿Existe alguien más iniquo que quien inventa mentiras acerca de Allah cuando es invitado al Islam? ¡Oh creyentes, queréis que os indique un negocio que os salvará del castigo doloroso! ¡Oh creed en Allah y en su mensajero! ¡Oh creyentes, sed socorredores de la religión de Allah, como lo fueron los discípulos de Jesús, hijo de María, que cuando les dijo, ¿quiénes me socorrerán en la causa de Allah? Los discípulos respondieron, nosotros seremos los socorredores de la religión de Allah. Un grupo de los hijos de Israel creyó en Jesús y otro no. Entonces fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos y fueron quienes triunfaron.